Hola amigos, saluditos desde la tierra de las flores, el solito tropical, acá rotándose Mauricio Kupak, bueno pues estamos terminando esta semana, la semana hoy 19 de noviembre de 2022, así que ya terminamos la reparación de este instrumento, pues no trabajaban los pistones, ya lo hicimos reparación acá, como podrás ver ya funciona, la número 1 está bien, la 2 no funcionaba, ni la 3, incluso la número 3 si se da cuenta, está diferente el tamaño del botón, botón la rosca, porque a este se le quebró, el tornillo estaba metido adentro la rosca, le adaptamos una, aquí está ya puesta, hicimos la adaptación, también le logramos trabajar lo que es el salivero, acá, mira el salivero, le faltaba un tornillo y le faltaba también una zapatilla, entonces ya se lo reparamos de esto, la bomba, esta estaba un poquito seca, muy afrontada, ya quedó suave, ya se para, ya sale bien, entonces ahora ya está, esta no salía, la bomba de afinación de acá, mira 1, la 2, la 3, la bomba número 3, aquí está, ahora ya lo podemos sentir acá, ya puedes ver que se alarga, mira, ahí está, igual 3 para dentro, así que esto ya está listo, y ahora solo vamos a soplarlo, pero vamos a improvisar una boquilla, porque normalmente siempre pido a los amigos, a los clientes, que no me manden la boquilla, porque para no ver la función de su boquilla, se apaga prácticamente también por la medida de cada uno, así que vamos a probarlo de esta manera, para ver que funcione cada uno de los tres pistones, la número 1, la 2, y la número 3, está listo, los 3, vamos a ir por acá, lo soltamos, las 2, lo soltamos y sale, aquí mismo la hago soltamos, mira, lo vuelvo a presionar y lo suelto, ahí está, la número 3 que es acá, lo presiono, lo suelto y ya está, ahí está, ahí está, bien sé que las 3 están bien, suelto, funcionan y funcionan presionados, suelto, presionado, suelto, presionado, suelto, presionado, ahí está, así que saluditos desde San Juan Saratepeque, es el solito tropical, y esto va para Santa Lucía, costumar guapa, para que vaya la encomienda nuevamente de regreso, así que saluditos desde San Juan Saratepeque, es el solito tropical, recuerda, acá en el taller, en el laboratorio del solito tropical, solifícate baby, eso, suele.